Esto, este grito, da para out of context. Inicio perfecto. Clemente, el de la polla en la frente. Se me queda tiesa que no te haces una idea. Se me queda así de tiesa. Ah, 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 ah. Andando para atrás, andando para atrás. El pan, una zanadoria. Qué mal estoy. Pensaba que en el cartel de atrás ponía clítoris. Una galleta. ¿Qué más tenía que comprar yo? Darme un poquito de jamoncito. Un pepino. Un poquito de tomate para una ensalada. Un poquito de aceite para cambiarme la junta a la trócolas. Besar. Solo es besar. Bueno, pues venga, besar. Santa en el stream y una indecente en las calles. La táctica. Ir en pelotas. Me gusta que tengan peso. O si tienes una verga, me gusta que tenga un poquito de... De grosor en la boca. De pozo. ¿Por qué? Pero tú prueba a coger un tampón, inflarlo con líquido. Pero inflado es cuatro veces. Eso por el culo, ¿cómo te lo metes? El nombre de nuestra banda, gente, ¿cómo nos llamamos? Los bigotes picantes. ¿Quieres acaso pelea física conmigo? Hola, soy Edu Feliz. ¡Hostias! Gente, soy ni fuego. Mira, mira. Porque me gusta ver el mundo arder. Ojalá mis sueños se hicieran realidad. Se hicieran realidad. Porque tengo un montón... Hostia, ¿y ahora cómo dirijo yo esto? ¿Y si te piso la cara? ¿Y si te piso las nalgas? ¿Qué te parecería? No tengo todo el día. Decídete si quieres que te pise bien. Conchas de señora mayor.